Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ceci Madero y hoy te voy a platicar un truco que quizás no conoces del Meta Business Suite. Para esto estoy sumiendo que las personas que están viendo este video ya tienen la nueva versión de Meta Business Suite y están familiarizados con una pantalla como esta. Bueno, pues aquí tienes básicamente los mismos botones que has tenido durante todo el tiempo, sin embargo con diferente cómodo y con algunos íconos más grandes. Pero está, este botoncito que está, está en la parte de abajo que dice Editar y aquí también tú puedes seleccionar otras cosas que a lo mejor no te aparecen aquí pero que estás buscando o necesitas para tenerlo a la mano. Por ejemplo, actuación de pagos, configuración de la página, pagos, página de inicio de ayuda para empresas o no sé, algunas otras cosas que quieres ver. O también puedes quitar cosas que quizás a ti en lo particular no te interesan y prefieres ir trazando la ruta de lo que tú quieres ir viendo. Por ejemplo, tu colección de sonidos o bits, otras cosas. Bueno, ya una vez que lo tengas le das clic en Guardar y si te fijas ahora te aparecen aquí las nuevas cosas que has seleccionado. También das clic aquí donde dice Todas las herramientas, tienes acceso a más funciones. Entre ellas aquí puedes ver de qué se trata cada uno de los apartados. Por ejemplo, este es para administrar, este es para anunciarte, este es para análisis de informes, venta de productos y servicios y así sucesivamente. Bueno, pues espero que este truco rápido te sirva y nos vemos en otro tutorial.